Música Hola a todo el mundo de Lansys here y bienvenidos a un truco del modo multijugador de Call of Duty Ghost Y este truco es para tener la tablet permanente en online Partidas públicas para trollear a la gente en cualquier modo de juego, en cualquier consola Este truco lo he descubierto yo, así que bueno, pues vamos a empezar con el tutorial del truco Tendremos que tener una racha en la cual tenga la tablet, como por ejemplo el cohete Trinity Y después tendremos que tener un helicóptero para poder sacar el móvil porque también haremos el mismo truco con eso Así que bueno, pues cuando ya tengamos las dos rachas, tenemos que hacer el truco Es muy fácil de hacer, simplemente lo que hay que hacer es sacar la racha y casi a la vez, casi a la vez Tenemos que acuchillar, vale, como veis ahí, y seguidamente sacamos el cuchillo arrojadizo Entonces cuando lo tengamos mantenido, simplemente le damos al triángulo, vale, cambiar de arma Y nos sacará el portátil, como veis pues no nos mete en el cohete Simplemente tendremos el portátil en la mano permanente para quitarlo Le damos al triángulo y se nos quitará Es muy fácil de hacer, os vuelvo a explicar el proceso Tenemos que sacar la racha y casi a la vez, casi a la vez Tenemos que acuchillar y rápidamente mantenemos el cuchillo arrojadizo Es muy fácil de hacer Y cuando tengamos el cuchillo arrojadizo pues le damos a cambiar de arma, vale Y entonces pues nos sacará el portátil este, vale También podemos hacerlo con el helicóptero Veréis que cada vez que sprintemos pues sacará el mando este, como veis Y la verdad que va muy bien para trolear en partidas públicas Como buscar y destruir y reírnos un poco con los amigos Así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así, no olvides dejarme tu like Y si tienes cualquier duda, no olvides dejarme tu comentario Y sobre todo, no olvides suscribirte a mi canal para no verte futuros trucos Recordad que os esperaré en el próximo vídeo Aquí Lance, un saludo y hasta la próxima